Suscríbete a nuestro canal de YouTube Terrible Evolution Corporation T'Crazy. Horrible. Vamos a empezar con bater en el inudador ya como nosotros hablamos Dj. Vuelen, vuelen, vuelen. Vuelen, vuelen, vuelen. Yo te loco. Tira el espacio uno ve. Tira el espacio uno ve. ¿Tro mientes que esta activa? Yo te loco. Aj, yo te loco. Qtcq con mi dinero. ¡Está loco, tinche! Ya lo sabiendo y en la cámara, Comi Tineru, 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 comi Tineru. Entronad. Ah, ya, ya, ya. Apuló, miñez, miñez. Pasama yay, juci de banantón. Tan loco. 枸� di wu señora. ¿Está loco? Eh, hoy no lo vamos para hoy. Aегда le famo para hoy. しょうquesta del moreno. Siook elongate, uh Oh 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 Ohh oh zitten yo すamblea Pobrecita heridera!!!! Que hice el beat Que hice el dissipato Que se me moño Que no meères Trámenlo Que me voy a ir Quiero Per أنبte Te ped Storm Tira tu paso, tira tu paso, tira tu paso. Yo lo diego, eh. Que hay champion perro que hay 70 cotinas, loco. Ah, 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 ah. Del momento de tu demuestra que ese culito es tuyo, mami. Dale mami r vel, dale mami, dale mami.. Ah, dale mami sabeciton mami, dale mami sabeciton mami .... Dale mami.. oh! Horrible! Yo te dije que no le íbamos a bailar, vamos pa' arriba, loco. Que eso va. Dale pa' ver. Del momento en que tú la montas, DJ. Del momento en que tú la montas, DJ. ¿Cuánto estás listo pa' tirar pasito, loco? ¿Usted está listo o no está listo? ¿Tú admites que está en la parrilla de la hermandad activa con esta vaina? Yo lo quiero ver tirando pasos. ¡Tú admites que está en la parrilla de la hermandad activa con esta vaina. ¡Tú admites que está en la parrilla de la hermandad activa con este fans. ¿Quién se prema de instancia? ¿Quién se diga no? ¿Bandona, bro? El antiguo. DJ Yaka, selecta alta. ¡Al ancito, loco! ¡Ah, ah, ah! Everybody. Vamos, vamos, clap. ¿Estás loco? Llega el mamá, te lo pido al de humor, mas si te es Tik Tok, loco. Déjate llevar por el ritmo, nada más. Dale, mami. Dale, 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 dale. Oh, 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 oh. ¡Horrible! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! Estuvimos aquí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Aquí nos quedamos. Quema, quema, quema. Estamos aquí. ¡Ataqué, ataqué, ataqué! Hasta el fin. ¡Está loco! Estuvimos aquí. Tú le dices así. Tú le dices así. Tú le dices así. Aquí nos quedamos. Oh, oh. Estamos aquí. ¿Tú estás lista pa' lo que viene? ¿Tú estás lista pa' lo que viene? ¡Cómo, cómo! Uno, uno, dos, tres. ¡Tarina! ¡Pulo! Yo solo me me encuentro. Es una tierra misteriosa. Oye, oye. Parece de un sueño. De la mía personal, DJ. De la mía personal, DJ. De la mía personal, DJ. Dice. De la volumen, de la volumen, brother. De la volumen, brother. De la volumen, brother. Quiero pa' todos bien de que estén en la casa, en la playa, en su carro. ¡Activo! ¡Activo con esta baila, cantando la bien dura, Sibel! ¡One, two, three! ¡Oh, three! ¿Tú estás lo que está por ahí, man? Necesito una forma. Necesito una damasca. Que me hagas sentir fuera del colegio Que me ponga el recorcho Que me ponga el recorcho Estamos en el segundo atentado Chorrera, loco, toda mierda Chorrera que siempre es polla, loco Escucha a la vuelta, no quiero a la otra Yo quiero a esta La que está chupando la pared Randa de roja Vasca Una conjita de máscara Tú le dices así, tú le dices así ¿Cómo le dice el bosta? Te dan un viaje loco Cuando yo te lo toco Te juré que eres la cura Para mi corazón roto Porque tú estás bien loco Y no quieres ser mi loco Yo moría por amor Ahora vivo por tu tonto Muchacho, qué bonito que te veo ¡Tá loco! Yo quisiera confesarte que te quiero ¡Ay, muchacho! ¡Ay, muchacho! ¡Ay, qué lastima! ¡Ey, sembramanito, semulito, se trae a la casa, loco! Si tú me quisieras Yo te cuidaría Y tú ya serías ¡Y a mi vida! ¡Por aquí! ¡Puchacho, guapo! ¡Ven para acá! ¡Ay, me para acá! ¡Puchacho, guapo! ¡Ven para acá! ¡Ay, no! ¡Ay, yo! ¡Dale mami! no sé dime tú si me está diciendo que está en la tienda no estás en puerto yo no sé mañana yo creo que yo voy para colón a su par de mandados y eso pero no sé donde lo puedo chupar en la tienda yo no sé está loco dime para ver voy a tallar como tú quieras porque a mi amiga se lo pongo como un polvito por eso que nunca peleamos acabamos detrás de la materia suite la tata del sonora por son go está loco y no me voy a mí me quito ya fue el crimen creed y no me lo pongo buscan los polis como si un delito esa menorcita es el que la he visto me estoy comiendo con su agredito puta yo te quiero ver esta noche me estoy pero tenemos que mandarle tu show el más de las otras cámaras que dice que dice mi cuñada de eso está más tío comadre está más tío comadre fuero 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 es que tienes un problema que tú me combina tú eres mi droga baby tú eres mi cafeína esa es pípilo esa es joya pimpurrio todo lo es parte activo loco se fue mi problema mami se fue mi problema mami me diémosle papi voy pa la cabina ritmo loco tú eres pa cualquiera si no yo te tuviera si una noche tú me dieras mami yo te hiciera lo que quiera si tú no eres pa cualquiera o si no yo te tuviera si una noche tú me dieras mami yo te hago loco cuero si te miro bésame si te toco desnúdate tengo que mandarle su ritme pero te voy a te lo voy a hacer la película que te quiero conocer si tú tienes novio olvídate de él adictivo para mi me distancia yo quiero ser una bandida y quiero estar en ti yo te quiero estar en ti yo te voy a hacer un parto no puede fallar me va a dañar el parto más que tu belleza loca me guste tu trato que le venga conmigo ya firma el contrato que se queda conmigo que no quiere el recato bésame baby y dime que te vas yo quiero escuchar como dice el barrio yo quiero que la cante bien duro yo sé que tú te la sabes dime si es real baby lo que tú sientes como, como dime si me quieres mi hoja lo sienes quiero que la cante bien duro como dice el barrio loco como, 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 como conmigo y se acelera tu corazón oh 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 Somos de esos que rompemos corazones, pobreza por ti, baby, hago excepciones. Los chicos rompen corazones. Todas las que me gusten, nene, nene. La niña de casa quiere pene, pene. Ella me llama y de una viene, viene. Ella te aclara, le gusta donde conviene, viene. Es que no, le meto yo, si no le meto en frenes, rompiendo. Ponte más peo, loco. Que eres mi Carly, otra será mi llena. Vamos a entrar en el momento de la ritmera, sí, güey. Da, da. Da, da. Da, da. ¡Horrible, peladito! Oh, oh, oh. Ay, ya la ojita. No, 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 don't sit. Pa' que de class me na' on a subject. El DJ vino a repartir pepo, eh. El DJ vino a repartir pepo, eh. La miente que está escuchando en TV, se quiere mandarle su bitch respect. Departe selecta, mi canal, el altamativo. Ven y ponme ese culo pa' que te toque, toque. Tengo cuch pa' que está loque. Guárdame la glante que el de 30 se explote. Estamos comenzando, nomás. Si eres malo o nada, dile que ronque. Estamos comenzando, nomás. Ponglor. Selecta. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Horrible. Jima. Jima. El DJ ya en el league en la casa. Si el primer atentado fue bomba, damos del segundo atentado. Oh, quiero mandarle su big respect, hablemadito DJ Ñejo. El candado es eterno, papi, hay amor, te quiero mucho, te extraño, tú sabes qué es lo que es. Ah, 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 stop, uh, cinta, new, ba, man, killa, bifas de impresión, recopila, los youth, el move, del west, tu frica, media, tacha, más, tinta, más, tinta, más, tinta, más. Tengo pa' mi Borley. Borley. Tiene que fo' copiado. Jifo. 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 Víjante. Tiene que fo' copiado por dos kilos. Tuve que fo' copiado. Luego rematalo, ya estás cobrando, ya la gente. Cuando se uno a mi canal y díg-podó, que demencia. Cuando se uno a mi canal y díg-podó, que demencia, Borley. Ey, 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 ey. Brr, 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 brr. Jifo. 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 Yo estoy lleno de esa vaina, puño. But you must also if you want to. If no finish, they won't fight us. Dame la chatty, loco. Record por live. Ah, 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 ah. No get it time for the hate and the bad energy. Come on, man. Yo invito por Chris, tirando pasos con esta tanda. Si, tando. Tú sabes cómo me pongo y me hace maldad. Tienes una. Tienes una. Donde yo te vea va a ganar. The King James. Gaze el erótico. Estamos activos, loco. El erótico es la salsa. Seguen lo que pasa. Visítanos. Por ley. Oye, 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 oye. Oh, oh. Dime si estamos del temple. Lo que tú quieras verme siempre. Oh. Siempre tú vas a querer cogerme. Cuando te recogen la bebe. Lo que tú quieras verme siempre. Cuando te recogen la bebe. Lo que tú quieras verme siempre. Siempre tú vas a querer cogerme. Por ley, DJ, loco. No recogen la bebe. Suéltate. Ah. Tengo una propuesta. Vente conmigo. Para que te quedes con tu cuidador. Soy que la mujer sería un castigo. Si te preso tanto y tú te entorno. Solo te digo que amo a Maris. Y luego, luego, esperas la tendida. Oye, esa baila, mami, loco. Contigo yo voy a esto. Que yo contigo yo voy a esto. Que yo contigo yo voy a esto. Que yo contigo yo voy a esto. Oh. Sentado en la acera en la calle riendo. No te cosas que no pasan. Rico. Puedo ser contigo afuera de una tienda o en un restaurante. Oye, oye, oye. Eres la misma siempre y eso a mí me ha encantado más que el amor. Yo sé que tú te la sabes. Tú la estás cantando bien dura. Sí, ve. Ay, no. Rico. Rico. Vente si te interesa. Vente si te interesa. Vente si te interesa. Dime si te interesa, mami. Vente si te interesa. Vente si te interesa. Vente si te interesa. Vente si te interesa. Oye, esa baila, loco. Vente si te interesa. Te quiero para mí. Pero te gusta jugar. Este es mi tanda de verdad. Tú me diviertes así. Este es la tanda de mi canela. No sé si sea por la duda. No digas que es mi culpa. Que cuando tú no estás con él. Esa mía que tú buscas. Soy el que te ama. Cuando él te da la espalda, luego tú te marchas. Y de nuevo vas con él. Pero qué, pero qué. Pero no hay dolor. 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 Ay, ay, te afino. Tanto que yo te pide y te digo a papá adiós. Yo me voy loco. Como dices que me ha muerto total, yo me voy loco. Y yo me voy loco. Y yo me voy loco. Y yo me voy loco, perro. Y yo me voy loco si yo me quiero. Y yo me voy loco si yo me quiero. Ya que no eres tu nena, soy yo. Ey, se vistía ayer Belita Mativo, loco. Me visto de negro porque para mí el amor murió. Yo te dije que lo que venía en lo serio, cuando se une por dos, yo mi canela. Como dice que me ama y otro también. Lo que viene en serio, loco. Si tú estás fuera, entonces yo me encuero. Antes de meter este hueco con mi dedo. Para la harina, montate en mi hierro. Es que, mami, yo me quedo. Tú me quieres y yo no quiero. Antes de meter este hueco con mi dedo. ¡Dame tú la nices! ¡Oh, oh, oh! Es que le de bien duro. Como play ya llegas inseguro. La recha me llevo pa' locuro. La puta como me movió el culo. Pulo es un hit, yo quiero un culo. Le gustan morenos, no le gustan fulo. A ella le gusta morenos, a ella le gusta morenos, por ese tipo de secado de viayuno. Si me tomo cuando le doy puro. Es que todos mis errores lo toleran. Solo quiero uno que no la llera. Solo ella quiere uno que no la llera, loco. Se quiere un trío, la parcera. Le quito el paraguas pa' que me engañe piedra. Ella quiere a mi canela, loco. El médico cuando se tiene de primera. Es que dale que ella quiere su reina. Pero cada palito siempre está soltera. Todos los bien que lo por ley. Mi tropa está más tío. No está pidiendo perejela. No es dinero. Al fin, no todas son mis hermosas. Dinero, todos los bien que aculean cuando quieran. Todo espartano, todo espartano. Si tú te cuento, entonces yo me encuero. Antes de meter este juego con mi dedo. ¿Qué es el B, qué es el B, mordido? La mina, apóntate en mi hierro. Es que, mami, yo me mario perro. No me quiero, yo te quiero. Antes de meter este juego con mi dedo. ¡Oh! 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 Y se me cagaron tus sueños. ¡Horrible! 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 No me perdonó. No quiero más ganas de volver a verlo. ¡Horrible, DJ! Pero según él. Yeah. Todo ha creado. Toma. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué me explica? Como recupera a su mujer. ¡Como! Y en dónde esconde. ¿Qué dice el Díos? Díos, 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 Pío, por ley. ¿Y qué me explica? ¿Cómo no dejar a su mujer de parecer? ¡Bitchy! ¿Qué dice mi hermanito? ¿Pero qué va para ver el show? ¿Y quién le explica? Y cómo. Quiero mandarle su respect también a mi hermanito Roddy. Natural flow activo, loco. Por ley. Ya no sentía miedo. Hasta que revisó el teléfono, pero los dedos. No le dieron para roncame y eso te lo creo. Asimilando que es el mismo. ¡Oye, oye, oye! Y yo en la misma posición. ¡Oh! 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 Explica mis pretextos y los de ella. A nombre de quién se tomará otra botella. Pero según él. ¡Ey! Todo acabó. ¡Suéltate, DJ! ¡Suéltate, DJ! ¡Ah! Un Shanti. ¡Como! ¡Como! ¿Qué haces? ¿Qué? Dos de la mañana y este línea. Vamos a ver lo que te opinas. Fumame, pedimos comida. No seas malita. Declaro que todo nos perdiste. ¡Está mantivo, loco! ¡Está mantivo! ¡Cuero! 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 ¡Ay, Dios mío! Mucha de travesura de ese freno que la amarra en la oscuridad. Me llama cuando está prendida a la niña santita de mamá. ¿Usted no tiene queda? Nos devoramos como rival. Todo fluye como si no pasó nada. ¡Volumen para esa vaina, loco! ¡Cuero! 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 Hace lo que quiera porque tú no eres de nadie. Soltera, si te gusta, te lo llevo. La noche te llama porque te gusta la calle. ¿Qué? ¿Qué? A mi tropa de Maze. Toda mi tropa entrada. Mi hermanita Adolfo, loco. Viniciu. ¡Oh! Mi fucking compadre Antonio Herrera, loco. Por ley. Que nadie llore. ¡Ey! ¡Ey! Ya me vale pelear contigo. No voy a llorar. Si va a ser a la mala, al enfermo. Lo que pida. ¡Mami! Yo no quiero que llore. Por favor, colabore. De aquí nadie sale sin pagar la cuenta. ¿Cómo tú le dices, Aliel? ¿Cómo tú le dices? ¡Ah! Si te gusta hacerla. ¿Cómo? Pero que no te la hagan. La vida te da sorpresa. DJ Vince, ya lo que hermanito, loco. Si te gusta hacerla. Pero que no te la hagan. La vida te da sorpresa. Ajá. Báilalo. Llego así. La que te vienen dando. Dicen por ahí. A mi gato le gusta que lo tengan arañando. Eso es así. El llanto escampa. Lo que es igual no es trampa. La relación se destrampa. La vitamina. Oye, 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 oye. La vitamina. Él no tiene. ¿Qué él no tiene? ¿Qué él no tiene? La vitamina. La vitamina que yo tengo. La vitamina que yo tengo. Oh, oh. Él te pone flaca. Y yo soy. El que gordita tengo antes. Te está haciendo el loco por ley, loco. Por las veces que falleído. Pero no, ma. Yeah. Aquí nos damos mucho pulón. Aquí nos damos mucho pulón. Eh, 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 eh. Tantas meses que falleído. Aquí nos damos mucho pulón. Vinimos a repartir plena. No, no. A que se hagan ahora. Olvida lo que le hice. Por ley, loco. Me pone de pastor. Se moja para que yo se la bautice. Se. El corazón todavía. Yo sigo siendo él. Sabe que lo quise yo. Que le rompí a ese sello. Es que te acuerdas de mí de todos los momentos, bello. Tú le dices así. Tú le dices así, bello. Ey. Sí. Por ley, loco. Dame la casa. Si o qué, Arqui. Que te rompí ese sello. Viene la partecita donde te canta bien Duracive. Viene la partecita donde te canta bien Duracive. ¿Cómo? Me da pena porque tu vida es toda una mentira. Le dices a él que lo amas, me extrañas todavía. Y una bellecina. Le fuiste a la mente y el cora te lo advertí yo. Tu última noche recuerdo. ¿Cómo? 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 Con el cora roto. Zumba, 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 zumba. Y otra manera ya mandí que existe otra. A nuestros sueños, mirale. Aquí estamos dando corre a lo que tenemos que dar. Corre, corre. ¿Esta pista no está pasando a lo loco? Te amo tampoco. Para mí eras tú y tú deseas que era tuyo. Yo no soy perfecto y como humano me equivoco. Oye. Yo no voy yo quiero sentir esos besitos. No, no. Quiero volver a escuchar yo tu grito. No niego más que te necesito. No se sientan mi corazoncito. Con tu corazoncito. Amor como si fuéramos peladitos. Yo toda la noche lo respeto. Te santo mami me hace tu mito. Aquí no somos falloware. Aquí no seguimos a obra, papi. Qué rico. Es de una sola bandera, loco. Puro palo puro. Nunca me verán mi mando, hombre. Que no sean mis hijos. Tapito, Dios, estoy agradecido. Trabajando duro lo que tengo. Es bien merecido. Coñazo, me siento bendecido. Oye, oye, oye. Nunca he sido un follower. Nunca he sido un follower. Ey, ey. Pensando en grande. Eso me hace grande. Nunca he sido un follower. Nunca he sido un follower. Pensando en grande. Pensando en grande. Es muy grande. Chale. Es que yo lo juré. Mi hijo va a tener lo que yo no tenía. Bombocla, DJ. Tienes en el loco. Están los frenes que apoyan. Sigue llorándome. Madre mía. Paso mañana. Yo sigo preso. 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 Familia. Familia. Yo te quiero pa' que estuvieras. Por ley. Pero la vaina se complicó. Un par de tiris me coyeron con la flor. Bombocla. Ojalá los 25 de diciembre dieran salida a las 12. Ellos no tengo ni que hablar lo que el DJ está haciendo en el work. Un par de abrazos para el fondo del pabellón. Solo escucho voces. DJ Podolsky, loco. Yo sigo preso. 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 Por ley. Un regalito de ses. Y de parte de dos. Del bloque. Paso mañana. Es navidad. Y aquí yo sigo preso. Desde aquí los foquitos no la veo. No intentes que te cumplan lo que sea. Familia. No recuerdo pa' que te llevas en el coro. Pero la vaina se complicó. Un par de tiris me coyeron con la. Que grande están los nenas, amor. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Yo me odio que se olviden. Yo, 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 yo. Un ama y ama. Papá debe demoníaco. Se tacha recorriendo tu organismo. Tienen que darnos papá o DJ, loco. Con el diablo mismo. Tienen que darnos papá o DJ, loco. Tú te tachas, yo en suspenso. Mi mente pide cosas. Tú eres mi puta y no seas eso. Te han vuelto tan monstruosa. Tienen que matarnos. Como quien, como quien. Como Monty and Clyde. Tienen que matarnos. Al fin. Al fin. Al fin. ¿Qué tú estás haciendo, DJ, loco? Yo, 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 yo. Tú me cambiaste el mamá y tú me has de computarte. Tú misma te perdiste y quieres que yo te rescate. Te timo bastante, tú llamas pa' que te remates. De estar con él en el Mercedes, dame loco. Oye, oye, oye. Esta noche llegamos al party. Me llamas Soma, que estás con un par de garris. Una, ella tiene un yate. Y yo, bueno, pues, ya tiras. Está molestado y usted y el día siguiente amanece. Bueno, bueno, bueno. Parecemos piratas de sudan, un velero. Lo oímos en Victoria, mamando el caramelo. Por ti caminas en Colombia y no eres puertuero. ¡Ay, no! ¡No! Dime que era mía. A ese hueco yo le hice su topografía. Yo fui el que le creí, le mató su asequía. No le hablo a un chato, te ponía a ser mía. Tengo la llave mágica que abre, se reía. La pervertida, ¿cómo se ponía? Se veía por el chímalo cuando se reía. Vamos a seguir tirando pepa. Oh, oh. No me enteré, 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 no me enteré. Me revuelca con él, te revuelca con él, ya me enteré, no 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 me enteré. Ya me di cuenta. Que aparte de mí, tú te rasé. Que tire la primera piedra. Mira que estás libre del pecado. Dírala, loco, dírala. Ya tú la ves, di que subiendo esta voz. Es que tú vas a morir sola por orgullo, por eso no estás casado. Tú le dices, tú le dices. Es que tú no vas más, porque a ti nunca nadie está amado. Oye, esa vaina, oye, esa vaina. ¿Dónde vive Lottie? Ya me puso loki. Me gusta la pose de este bávaro. Hay dos. La pelea es rubio como la de Corky. Está mativo o no está mativo, ponchao. Duro todo el tiempo es hokey. Mentira. Y ahora mando en su river que me da toda mi entre Vancouver, que tiene la reactiva. Ritual de parte de mi canela, loco, está mativo. Llega al dice de su orejía. Hay tantos veces la acabo a la batería. Le corto mamá. Aunque siento que se la hace mamá con una perra de una vez pa' que se le. Tú sabes que siempre te vio, ni te he llamado cuando ya te has venido. Pa' ti si no te sientes como un toque pervertido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que te vio sin huilo. Que se quede chilo que lo meto un poco de tiro. Es que tiene un culo que todavía no hace mola. Yo no quiero nada, yo quiero una escapadita contigo, da más, mami, loco. Come on. Da a mu de escapadita. Que, que? Te quiero sentir tu cerradita, amarraste y béserte esa boquita. Mami. De ti, te le cuida. Y tu gramo ay. Ay. Cuero, cuero, cuero. Cuando estoy cool con mi novia no la tranzo Pero que lo voy a volver Y de una voy a sentir yo su rechazo Vale, si vengas a todos los vitos ¿Qué tú quieres, mami? Si te comes con dos mil o tres mil Eso me vale tanta shit ¿Qué? Y si te vas Habla claro porque venga la mamá Es que Si tú no quieres, quieren cinco Ajá Si tú no lo haces, lo haces cinco Si tú no Llama, llama al cinco Todavía tienes Mi música de ring Si tú no quieres, quieren cinco Yo que no sabes que tú vas a poner DJ Yo que no sabes que tú vas a poner DJ Somos más que la tesis y fricción Somos más que un polvo por venganza Aunque el tiempo tenga la razón Y ahora al demonio le di mi confianza Entre muchos Foyó y folló Y ese soy yo ¡Está loco! El amor ya no es negocio Cúpido no tiene mis socios Se dice, te amo por rocio Deja que chichar Te pone vicioso, Lil Si me quieres regla' ¡Bueno! Férico para volar Baby, vamos a enrolar A mudarnos a una nave espacial Deja que le no ponen Mentirosos Tengo que decir que te amo Pa' que en la cama lo aclamo Y hasta más Resolvi el misterio Cuando el amor se rompe lo tomo en serio Mentirosos Tengo que decir que te amo Pa' que en la cama lo aclamo ¿Ya pinta lo que viene? Resolvi el misterio ¡Mando a plena! ¡Mando a plena! ¡Mando a plena! ¡Eh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Quiero! ¡Honestly! ¡Quema! 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 Choc, choc 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 Entramos en materia seria, loco NOOOOOO BUL BUL Y puse en el coche de DJ, borre Horrible Oye, 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 oye Y... Ahora no vamos pa' el norte asíbe Ahora no vamos pa' el norte asíbe ¡Como! ¡Como! Oye, oye, oye No vamos pa' el norte asíbe Ten cuidado con la palma Palma, palma We don't clap back Ahora que vamos a todo el mundo con el movimiento del hombro Vamos a todo el mundo con el movimiento del hombro así Chomp, chomp, chomp Ya, ya, ya Y... Por el bonito Oh, fuck Brr, brr, brr T'as loco, DJ T'as loco, DJ T'as loco, DJ Ya está siempre ruedo con mi nai Con el donde como el olivai Insulina, calin, jack, to'a la 45 Como tu pa' we limit a life Yeeeeh, no perdés mal time Y to' cable como Gucci Mane No perdés mal time, loco Yo, 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 yo Yo, 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 yo Me compro una M16 Y pasa pa' la cam Balas explosivas pa' que tu cara reúne En su juro calibre feo DJ, ¿qué tú estás haciendo? DJ, ¿qué tú estás haciendo? DJ, ¿qué tú estás haciendo? Con juguetes no voy a sorrir De los restos Cuero, cuero Me compro una M16 En la crítica Satellite que manda al enemigo Que se venden por plata Eso hasta el fula de tal Fula de tal Hey Siéntate seria Oye esa vaina, loco Papi, ¿tú te imaginas si te salimos? Tú te vas a poner más blanco que un filipino Tengo la puta cuareta debajo el mochino Y yo Una vaina mi hermanita de Charry, loco Una vaina filipino, loco Papi, ¿tú te imaginas si te salimos? Tú te vas a poner más blanco que un filipino Tengo la puta cuareta debajo el mochino Y yo quiero que te falles porque tengo tino Yo si llego a los míos Si te metes con uno de ellos La guerra también es conmigo Y andamos super activos Van vente en concreto, departe al congreso Amistad, los del flete y el resto pa' acá La muerte de un hermano, no perdonar Yo me voy a poner pa' ir la culo a toda la plena, ¿ok? Van vente en concreto, departe al congreso Amistad, los del flete y el resto pa' acá La ruta segura que entro en los carros Y al menos los piquetes los hacen llegar Son naufragos, como los vayas digas Mi baby mandando videos en Telegram El perro que me cuenta falsa en Instagram Quiero ver cómo las retira Ando ready pa' romperte Echete pa' ya que la prosión está caliente Que en mi barrio yo partí un par de dientes ¿Qué está haciendo lo que el DJ? ¿Por ley? ¿Por ley? Ando con los gantes, ando con un flow bien duro Que no hay que bajar Quienes que dar con esa vaina Quienes que dar con esa vaina Quienes que dar con esa vaina Ah, pero elegante Una lechura, chura, chura y por ahí Te hacen placa, placa, placa delante de mí Dije que era un tipo que mata mentes Pero también hay gente que puede matarte a ti Oh, you say so Oh, you more raro Ay, 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 ay Ay, ay, ay Dije, dije, dije Chau, lo sabe Borra, borra esa vaina Borra esa vaina, loco Yo estoy viendo la guía la activada Yo estoy viendo la guía la activada Y como la guía la están activada Yo quiero ponerle una vaina así, ve Ay, ay, ay Tiene dos puncas bandidas en el área La cuchilita jugando con su saliva La muñequita que se viene si lo va acá arriba Ay, 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 ay Maldito vicio Solita se me encuera y empezamos el estropicio La que practicaba Y si a lo mejor te soy una bandida La cuchilita jugando con su saliva Me quita que se viene si lo va acá arriba Cuero, 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 cuero Maldito vicio Solita se me encuera y empezamos el estropicio Candela pura leña pa' ese orificio Tú sabes, mami, soy tu plato alimenticio Si te daba nada celo, no es por beneficio Le llega hasta la garganta Tú le dices así, tú le dices así Cuando está caliente me llama pa' chingar Y sin lubricante me pide por atrás Que ese chavalín loco Le quito ese hilo Mata pa' el izquierdo Ey, me llama pa' chingar Eso se escupe y se da por atrás Ponte más sucio, DJ Ponte más sucio, DJ Loco Balvin Rock Si viene la amiga voy con la amiga y to' Chiquita y tú lo ves que se lo come to' Mata más sucio, DJ loco Yo no tengo flow Yeah Mi cara entre tus tiernas, mami Ahí va bajando usted ese tsunami Y en la cara se te está notando, mami Que todo el mundo sabe que me pago No, no, no Mami Mami Dime que este es pa' siempre Pero la gente me perpillan que no sea verdad Yo no voy a pedir puló Yo no voy a pedir puló Yo no voy a pedir puló, lopo Yo no voy a pedir puló, lopo Yo muriéndome despecho El doctor gritando no lo puedo salvar Te está haciendo loco, DJ por ahí Yo no voy a pedir puló Yo no voy a pedir puló A ti lo que te gusta son condones, no son rosas Es que es frío, caliente, tío, vomita de su boca Es mi fulita adictiva, tú estás blanquita como coca Es que la suerte es loca, más que cualquiera lo toque Es que yo te quise Tú me fallaste, por eso lo hice Te está haciendo, bro, lopo Yo no estoy cenando cicatrices Se toca la noche, porque rico se lo hice Aquí no está mencionada de las cicatrices Tú me estás fallando, por eso yo te lo hice Aquí no está mencionada de las cicatrices Tónde están sacando cicatrices Y tú me está llamando, por eso yo te lo hice Pura sweet, mami, puro flash, mami Tú aguanta más Está rica, tú dada, mami Ella aguanta más Aquí culiamos sin condones, shorty Ella aguanta más Al nuevo mundo dice que la novia lo complace Y tú haces Aquí un músico Si es que es Choches Si es que es Wico Que la novia lo complace Y tú haces Lo mismo En mi cama también ¡Ah! ¡Fuero! 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 Yo te vi aquí Vamos a cerrar A empezar Por el medio, por arriba Por todos lados duro Para no ser infiel Yo quiero que tú sepas Que tú no me voy a olvidar Cómo se siente, cómo se siente Y tú no sales de mi mente Ponga algo pa' la bandida Algo pa' la bandida Es que yo soy un bandido El subjetivo de amores prohibidos Y esa vida también la has vivido Y no confío al estar contigo, no Tú eres una bandida Y que conmigo quieras cambiar tu vida No me quiero que vaya a florecer el problema En mi cama también Porque yo se la voy a cantar Amor de bandido Ese es un amor de bandido Ese es un amor de bandido Amor de bandido Oye, oye Oye, oye Amor de bandido Amor de bandido Ese es un amor de bandido Amor de bandido Oye, esa vaina, loco Que hace la amargura mezclada con la miel Que hacen dos infieles jurando seres de piel Y en la cama se dicen tantas cosas hermosas Sabiendo que por dentro son dos mentes monstruosas Si tú te has cambiado como mujer Que me amas de verdad Y que sos El problema no es que Que cambies me tienes que entender El problema es que yo nunca te voy a querer Tú estabas con él cuando a mí tú me viste Tú estabas con él cuando me conociste Y si estando con él Conmigo te viniste Que me dice que tú no me harás lo que le hiciste Si bandido Y no creo que a las largas Después que me enamoré Se me una la marca Yo no soy patrón Me viví la vida amarga Pero voy a ti Porque es difícil de olvidar Yo me acuerdo cuando tú no me querías Y yo como un bobo en ti creía Hacías un gomino que te daba la gana Pero tu error fue tocar mi cama Y ahora no paraste de llamarme Ahora no paraste de buscarme Pero bueno, 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 bueno Porque la que me prueba No me olvida No te atrevo a tocar mi cama, mami No te atrevo a tocar mi cama, mami Consensado La que me prueba La que me prueba No me olvida, mami Y ahora me gusta Tú sabes que lo calienta me la caza a ti, mami Bueno Una fanática en mí Ahora no respondo Y ahora cayó la meta hasta el fondo Soy tu policía, soy tu tongo Si tú la vieras que dos hace nada con mi pongo Si tú te encuentras no respondo Ella quiere un sango, rango, sango Tú le vas a correr Yo no quiero el programa con la policía Silencio que no oye lo demás En el baño de la disco Y yo te voy a desnudar No te de las partidas Déjate duro, mami Déjate duro, mami Si o que no, vas a mativo Mira la loca que me llevo a sesionar Ella me culio, también me querido Oye, oye, oye Si se la di envenenar Te maté a ti con el cuarto De tantas balas ya lo apagó un infarto Si tiene pastillas bueno, guarda mi cuarto Si es tu amiga yo le reparto Si este es un trío, pues yo sí te comparto Te gusta mi estilo, lo que me bofarto Si esa papá ya es madura, yo la parto Hacemos dinero ya porque hacemos tener pano Nos traemos paso pa' tu arco Ritmo Pero yo soy el que mando Le estoy dando a la mujer del comando No, loco No, loco Selecto Cuéntame Mami Vive la vida loca Se, se, cuéntale Dile que no la quiere No pague lo que no valga Si te peleas con calma Horrible ¿Qué? Pa' que sube El DJ El bajo sube Baila como si te en las nubes Vuelta poquito pa' que te desnudes Pa' que sudes Se sube Quiero hacer mi respeto por Oski, loco La esencia no se pierde, loco Vuelta poquito pa' que te desnudes We're real春 No, turn my back on the rail, you can all load And when we re-go-ten and I'll watch you Girl, good night, night Me wish you was this good night, night Your best look pleasant, the nice, nice Your pussy look fat in your tights, like If you believe me, girl, me fuck you every day, every night Night, your best look pleasant, the night Night, 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 night Yo choco duro por mi mami, dile que eres mía, conmigo Ruf, 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 ruf Prado Smile on the beat Mátalo, 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 mátalo Chilo Poli, my boy Yo choco duro por mi mami Dile que eres mía, cántasela daddy Que no te quieren ver, rodando con el baby Tengo el chamón de ojos por fumar mi crispy Dile que no me gusta que yo no soy así Al bobo de tu novio le puse la hating Porque él no me quiere ver mucho en tu chanting Le dije que me gusta y que mato por ti Y si se hace loco le vacía la grin Good night, good night Tú sabes que yo estoy por ti, baby Después de otro feeling quedo crazy Si si cuando me en el cuarto queda burnkin Te aclaro que yo soy tu fu**ing cheata Si no hay en la cintura me la engancho en la téry Conmigo es per completos el sexo alcolini Y mami yo soy tu yo de lo pequeño En la doctor dream Una sesión de cardio, pero no va pa'l gym. Cada vez que te cojo, así rompe mueble. String. Puede que tenga plata, pero no tiene. Best swing. Boxo con ese culo bien duro. Nel gym. Porque cualquiera lo maquina en el disco en Valentín. Y con mi cama, tú destino a mi mamá. Y con mi mamá, tú destino a mi mamá. No te quites suave. Baby. Nemba, with some stuff. Nemba. First up, who's the earth? Down, next up. You're still seeing like a virgin. And you're not busy that bank. You're still ball with me for a city. Baby. Nemba, with some stuff. Nemba, with. First up, who's the earth up? Push in a inchie, but can it stuck? Yo, you're not a baby, you're a baby, don't go. Memory, two drop out, but by your frac. Yo, tell me, you're mad, I'll beat you up it up. Two deal, you're talking about this, you're coming back. You're talking about the rest of your life. You're a baby, don't go. You're a baby, don't go. Te gusta cuando te lo metes y no te cabe De ese gotito yo tengo la llave Que se separe y nunca más se baje Que le metas el derecho recto y en Huawei La cama son al loco en el jefe Y los vecinos atormentando ya no me parece Y que, y que, y que Aaaaah, si tu novio a mí me vale Mientras que yo te diva la que me traiga su sacer Yo me compare con tu novio Que se engabró a mi persona que tiene jovio Buuuu Buuuu El DJ sabe que yo dile todo te puede ir puló Póngase la mía a personarlo Oye Noche de gala Mientras el marido de ella está tirando Vamo 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 Ah Pero tengo que volver a culiarla Mujer llamándola otra vez pa' amenazarla Pero tengo que volver a culiarla Rata de Roblox Abre la pierna que hoy no es por ti Májese so muchach Tu culo de rico Y aquí nadie se puede sentir Como dice Robinkito una vez Quiero oír a Robinkito Mira como grita Ya Dile que bonita De diste y lengüita Le está dolendo y la garganta no se quita Mami Ella no se quita Múinica peladita Me llama cuando el sol le pica Dile que no me esté viendo con carita Dile más Este telito puede que se repita Dale Dale Que tu novia a mi me vale Mientras que yo te estoy para que me entregue a su chancre No me compare con tu novio Que quieres repetir tu nombre Ya no tenemos un pato Lolladito a ti Como un pato Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Que tu está haciendo, loco Y una patita que te iba a hacer eso, brother Ella no me da like ni me sigue Pero me puso un diablo de contacto Con ese culo a brincar que me gusta así Pa' romperte en la concha y no en el embasí Tengo el iPhone pa' grabarte y te va a venir Cuando llegue a la concha punto G Yo me inventé el carril Ah Baby, front, déjale a tu Betty Que no te hablen de Betty Que a ti yo te doy 10.000 semanal Te llueven como confeti Estos babotes de Betty Por dentro, mami, te voy a aparatar Baby, front, déjale a tu Betty Que no te dejes de Betty Ya dicen los pocos, baby ¿Toma activo o no te amativo? Te llueven como confeti Estos babotes de Betty Por dentro, mami, te voy a aparatar Si es bala te cuero que empiece el terrorismo Subieron los rangos pa' pillan a los mimos De tantas denuncias te llamé a yo mismo Me mando una puta a la sota a la dormimos Oye dime si me va a vender Si te suben el salto tú me vas a vender Otra puta por la fama y por la percosía Otra vieja no vende o a José ¡Crimen! ¡Tú lo chas! ¡Blob Clan! Llevalas de cuero que empiece el terrorismo Subieron los rangos pa' pillan a los mimos De tantas denuncias te llamé a yo mismo Me mando una puta a la sota a la dormimos Oye dime si me va a vender Si te suben el salto tú me vas a vender Otra puta por la fama y por la percosía Otra vieja no vende o a José Dime Tienes que dar con esa vaina por ley loco ¿A cuántos enemigos que le gime? Tú te lo estás culiando cuando mami te pime Tienes que dar con esa vaina por ley loco Tienes que dar con esa vaina por ley loco Tienes que dar con esa vaina por ley loco Tienes que dar con esa vaina por ley loco Oye, oye, oye Yo no soy otro más, no soy otro del montón ¡Horrible! La musa que quedaba, soy el ra en extinción Vivo en el calentón, todos los días hay una misión Están acotando la gente sin para y sin distinción Me llevé de la emoción, hice cosas que no debía Como la de la vida, la gente que demás tenían Crimen Todas mis chacales gritan, crimen Baby, ¿por cuánto te define? Rochi se hizo el loco ¿A cuántos enemigos que le gime? Tú te lo estás culiando cuando mami te deprime Todas mis chacales gritan, crimen Mami, ¿por cuánto te define? No la quita, tú a la DJ Te mientas que si tú te me imagines Tú te lo estás culiando dinero, mami Dinero sobre el puta, el enemigo se ejecuta Cuando la muerte seduce, dice que es de peluca Le puse el carro pa' atrás pa' que el BB se me luca Tengo demonios que compiten pa' detien de puta Menores cuartos pa' el crimen, peleando su posición Tú eres mi misión, no toleramos traición Otro difunto que me va a salir por televisión Que se unan, nosotros no comemos de información ¡Horrible! Desde el comienzo, papá, Dios sabía que era juda Hoy me tiran todo loco un día, brindé la ayuda Ahí está mi comadre, activa, DJ, por ley Quieren bajarme, porque es de la vellanda Por ley A su antenita no la estamos culiando Todos los diastas, todos los chatas Nada más le mando el perro y tú me lo vas a meter ¡Ready! Cochi load from in and down Ready grab a stink like Ali get a pan Miss King, today we are the weatherman A boy shoot a trap, body better touch, oye Long time we no kill a man So it's hurt limit, he let a man Bombo Se taban, me cagam, sap bien Yo no voy a decir nada El mexicano y los plebe artillao con Pulo Quiero que sepa que yo mismo le di pulo Y ayer no se casen con este man, blot El mexicano y los plebe artillao con puro cuero La luna soy su ebre, la salvo pa' la vez Cargo que ya culé Milly Jim, no Milly Monday Ya casi sale tu marido, ve pa'l chanting Tu jeba viene sin ropa interior, bro Y si vienes con, pues aquí se queda el panty Ayer me llamó a Tokio diciéndome que son tres Que los deje que roncan, pues no entran Y si entran, to' bailan a ser ejes Me maquinaron y el gatillo le proté Tampoco es pa' ti, maman, no quieren verme bien No worry, promise I will be okay Tu puta me escribió de nuevo pidiéndome play Y a doscientos on the way Oye, 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 oye Como una ilegal, evadiendo la ley Es un menor de 15 quien porta la 16 Estos cabrones roncan como si encararan, wey Defectos hacen mímicas como Cirque du Soleil El congreso y los menores, más contratos, más compactos El perso me escribió por signa, llegó el cargamento intacto 98% pura, cero extracto Pueda que suene bizarro y los Fs ser exactos Yo intento hacer bueno y no lo logro ni aunque trato Cuando habla bajo el tema se torna más demoniante Tampoco el DJ, sobe DJ Tampoco el��lan que ejecutaste y a tu gente en holocausto Y si no hubiese, si por mí estuviese muerte hace rato Oye esa báida Dime señora Lay Oceando pastas, frotty flakes frío como el Everett No me pregunten que no se Tu puta es una gran tigre pero fóllate Tume esa báida DJ Quiero darle las gracias a todos los que escucharon El segundo atentado sé cómo Es Sparta Yo soy docente DJ Podolski Celeta mi canela Eliel pitty wey es la casa pero tenemos que cerrar de esta manera, loco. Por ley. Eso va. ¡Es BATTA! ¡Mmm! Ahora mismo estamos flow, Mbappé. Yo estoy frío enero en New York. Los dos me quieren como el mayor. Antes me tiraban fango, ahora pa' los shows me tiran con ropa interior. Cada vez que tiro un disco, tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior. ¿Qué es el actor que escucharon esta demencia? ¡Raaaaa! ¡Yay! ¡Eh! 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 Gracias.